Buenas noches, ¿cómo están ustedes, querido público? Esta es la estación, la formato tecnológico Neutral FM. En su programa semanal de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Hoy vamos a tener muchos temas que comentar, varios puntos que sucedieron en la República Dominicana y otros de índole internacional. Tema de palpitante interés que tomaron fuerza en la opinión pública durante toda la semana. Pero de inmediato vamos a entrar en una interesante entrevista con un amigo, un dirigente comunitario de muchos años y actualmente presidente de la Junta de Vecinos de la primera etapa. Hablamos de Luis Medrano. Luis Medrano, buenas noches. Bienvenido a este programa. Buenas noches, licenciado Edmerson. Para mí es un placer estar en este prestigioso programa. Y usted, que es igual que mi apellido Abreu, pues para mí es un honor tener igual apellido y que este prestigioso programa como es Neutral FM, estamos a sus órdenes para responderle. Gracias, gracias Medrano. Me sorprende que tú me digas que Abreu no sabía nada. Y para mí es de mucha satisfacción que seamos Abreu también. Así que somos familia, Luis. Luis, tú eres una persona de Los Jardines. ¿Desde qué tiempo está habitando en Los Jardines del Norte? Bueno, yo estoy habitando en Los Jardines del Norte desde el año 1981. Desde febrero de ese año y estamos activamente en diferentes índoles del crecer cotidiano en favor de la comunidad. Luis, tengo entendido, incluso he visto algunas fotos tuyas, de que tú eres no solamente un dirigente comunitario a nivel de junta de vecinos, sino que tú vienes agotando un trabajo de participación deportiva. ¿De qué se trata eso? Bueno, las actividades deportivas que yo venía desarrollando en años anteriores, a través de la comunidad de Los Jardines en el play, en el play, en esa play, pues nosotros contribuíamos a hacer actividades del Día de las Padres, Día de las Madres, a hacer certificados de reconocimiento a gente meritoria a nivel deportivo. Y además contribuíamos a desarrollar actividades con todos los comunitarios del sector y de diferentes clases sociales. Además contribuimos a través del deporte a los techados del play de Los Jardines del Norte y a contribuir también a que tengan su RNC y estén constituidos legalmente. Es decir, Luis, que tú tienes una de las cadenas de vida deportiva y ahora más en términos comunitarios abarcando la Junta de Vecinos. En estos días supe de una actividad muy importante que se dio en Los Jardines, que fue un escrutinio, una participación del pueblo, una votación para elegir el presidente de la Junta de Vecinos. Nárranos cómo tú ganaste esa Junta de Vecinos, qué hiciste, qué le dijiste al pueblo y cómo se está yendo como presidente de esa nueva Junta de Vecinos, o mejor dicho, de esa nueva directiva de una Junta de Vecinos que ya tiene como ocho años en la primera etapa de Los Jardines. Sí, fíjese, Emerson. Yo en realidad no tenía en mente y en mi conciencia de participar como candidato a la Junta de Vecinos de la primera etapa Jardines del Norte, pero sin embargo, en muchas inquietudes que hubo en el sector y en la comunidad y viendo que hacía falta el apoyo de una persona que ha contribuido en diferentes facetas en la comunidad de la primera etapa y en Los Jardines completos a nivel general, pues yo, después de varias insistencias, yo decidí participar en esta contienda electoral en donde yo saqué una gran cantidad de votos y fui aceptado por la comunidad y a mí me motivó eso, que yo dije que si tenía el apoyo de la comunidad y que si formaba lo que decía, que iba a ser una gran directiva como es la que yo conformé y que hoy en día contamos con muchos profesionales ahí, técnicos, y que están contribuyendo grandemente en este momento con el desarrollo de esta comunidad de la primera etapa y que en un solo mes que llevamos de gestión hemos hecho muchos operativos de camiones de agua para la ciudadanía, hemos hecho operativos de fumigación, hemos hecho operativos de inespre para que haya el abaratamiento de los productos de primera necesidad y otras índoles en la primera etapa. Es decir, Luis, que tú ya emprendiste un trabajo de acción social comunitaria que le prometiste a la comunidad. ¿Qué otra actividad tú has hecho que la comunidad ha visto con buenos ojos como apenas tiene dos meses como presidente de la Junta de Vecinos? ¿Qué otra actividad tú nos puedes mencionar? Sí, nosotros ya en estas mismas semanas, reviviendo el espíritu navideño, ya podemos ver por ahí, quizá en alguna imagen, donde podemos visualizar el arbolito, las matas del Parque Piña y vamos a seguir engalanando esos tres parques que tenemos en la primera etapa. O sea, vamos a revivir ese espíritu navideño y vamos a seguir canalizando ayudas para los envejecientes. Hemos contribuido también con el programa Súperate con diferentes personas allá en la comunidad. Ahí están, por ejemplo, imágenes en donde ya en esta misma semana de manera directa he contribuido a que trillemos ese espíritu navideño en favor de toda la comunidad de la primera etapa. Luis, si tú fueras a decirle algo a la comunidad para que la Junta de Vecinos sea más unida, una Junta de Vecinos más combativa, más armoniosa, donde haya más unidad, ¿qué mensaje tú le darías no solamente a la primera etapa, sino a todos los jardines? ¿Cómo debe la Junta de Vecinos apoyarte a ti para tú hacer una buena gestión? Bueno, yo creo que en primer lugar, para hacer una buena gestión en una comunidad, a través de una Junta de Vecinos debe haber la decisión y que lo que se prometa se cumpla, pero con el apoyo del sector público, del sector privado y de la misma comunidad que se ejecuten, que vayan de la mano con los trabajos que se planifiquen, que se coordinen dentro de la misma para que se puedan ejecutar la cabalidad. Y si tú fueras a hacerle un llamado a las instituciones privadas y hasta el mismo gobierno, que tú entiendes que haga falta, no solamente en la primera etapa, sino en los jardines completos, ¿qué tú le pedirías al sector privado y al Estado para que la comunidad de los jardines, tú como presidente del Estado de Vecinos, sea beneficiada? Bueno, yo creo que en primer lugar, la seguridad ciudadana debemos fomentarla, debemos crear mecanismos de seguridad para que toda la ciudadanía de diferentes sectores se sienta seguro y que sepan que van a tener diferentes y diversas juntas de vecinos apoyando a su comunidad. Además, debemos tener, creo que, cámaras, que tengamos control de todos los perímetros. Tenemos que tener luces en todas esas calles que se hacen necesarios a que llevemos a cabo para que tengamos seguro a toda esa ciudadanía que nos rodean. Y yo creo que también estamos implementando en el sector de los jardines que ya próximamente, el año próximo, vamos a llevar a la primera etapa donde corresponde a mi perímetro lo que es el arreglo de aceras y calles para que puedan caminar tranquilamente los envejecientes, los que andan en sillas de ruedas y así sucesivamente. Bueno, Luis, yo creo que ha sido una entrevista muy exitosa, una entrevista muy instructiva, muy orientadora de lo que tú estás haciendo en la comunidad y lo que la comunidad de los jardines espera de ti. Hemos llegado al final. Nosotros vamos a despedir esta entrevista, pero antes de eso, me gustaría que ya tú le dieras un salud, una despedida a la comunidad de los jardines. Bueno, que sepan que les amo, que les adoro. Y ese voto de confianza que me han dado se le estoy devolviendo con mucho empeño. Y confíen en mí que yo confié en que ustedes iban a apoyarme, jóvenes y personas mayores. Y así que cuenten conmigo que esa directiva les va a responder en cabeza del licenciado Luis Medrano a sus órdenes. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante entrevista con el dirigente comunitario y deportivo Luis Medrano Abreu. Luis, muchas gracias. Y luego será otra ocasión en que estaremos con ustedes. Volvemos en breves segundos. ¡Gracias!